y vamos a hablar de este como se llama de este lego bootleg si los legos pues también tienen bootleg o sus versiones piratas verdad porque pues los legos son hermosos y más cuando te entregan una pieza pirata de esta asida quien no hubiera soñado a tener los caballeros del zodiaco verdad en forma de lego y pues ese tipo de figuritas y siempre caben a resaltar pues cuando uno va a los eventos a las conversiones a los bazares y todo es bueno pues yo vi esta figura verdad ya llegó por el paquetería podía todo con el árbol este desecho nada más algunas piezas todas permanecen ahí pues porque venían pedí como dos y vienen en un sobrecito y pues bueno pues ya éste salió pero déjenme les muestro una foto de qué es esto pudieron ver pues bueno pues se ve bastante genial vamos a ver este la calidad de esta de esta pieza porque vienen este varios vamos a que no se nos pierdan este por ahí las las pesitas y vamos a quitar los que aún no han salido del árbol lo que se supone que es que un lego pues se pueda mover acá bien fregón si la calidad por lo que estoy es ya es todo por lo que lo estoy tocando se siente bastante bien vino sin instructivo sin instructivo pero pues me imagino que ha de estar este fácil este armarlo sobre todo pues para los que ya hemos tenido este legos lo más lo más fácil y obvio estos son los pisitos una bolita en el árbol estas van aquí esta otra va aquí y lo ahora si estás se los metes aquí así y no está la otra esta se la metes aquí así y ahora si vienen las piernitas ahí está ahí está o sea que maravilla no de ingeniería el güey que que hizo esto no saben o sea es para que no seas mamón va miren o sea no seas mamón va y luego esta me imagino que es aquí para darle articulación a la a la cabecita si miren para que la cabecita si y estos van aquí para que se le quito primero la cabeza ajá ok no mames hasta tiene bolt joint así un poquito esta madre si no seas mamón mira para que la que se le pueda mover yo pensé que nomás se le metía en este así y esta ahorita está dura pero me parece que es por ahí está es para que se le pueda mover la la cabecita si ahí está miren ya está ya está bien o sea vean esta mamá o sea o sea y luego y luego el el articulación o sea y esta madre costó un dólar o sea esto esto es genial o sea o sea no mames o sea no 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 chavos la neta a la gloria entonces si no si tienes paciencia como para esperar verdad un mes un mes y medio que te llegue a de aliexpress esto por un dólar está genial mis amigos entonces yo me compré también este pirata este esto que se llama pues es la marca de los piratillas no los blocks bricks es una armería es una armería este para que la puedas este usar vamos a ver vamos a poner el casco y vamos a agarrar a ver lo que nos salga primero una una espada porque si le pongo la pechera pues ya no va a poder hacer el movimiento del abdomen va pero y también comentándoles que los vendían en diferentes este versiones va yo lo agarré color carne pero había azul había amarillo como tú quieras eh wow vamos a ver si lo podemos si por aquí anda por aquí uno de los escudos están acá a ver escudito 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 aquí está el escudito igual a chavos bueno pues eso es todo chavos saludos y si quieren el link a mí me lo piden este y si no de todo amanecer les voy a dejar una captura de pantalla de donde lo compré gracias por ver Born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bates